Su más alto registro como dupla y también el mejor de nuestro país en la actualidad alcanzó el velero chileno Santander de la categoría 470 tripulado por Nadia Horwitz y Carmina Mals, tras aparecer en el puesto 40 del ranking mundial de vela olímpica. Según el listado recién emitido por la International Selling Federation, los jóvenes navegantes que en agosto pasado iniciaron su campaña con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016 subieron 10 peldaños respecto del escalafón anterior. Las navegantes de la cofradía náutica del Pacífico y seleccionadas Fedevela además son top 3 de Centro y Sudamérica. Ellas ahora se preparan en Santiago y Algarrobo, pues hacia fines de marzo viajarán a su primera gira europea de la temporada, que incluye tres importantes torneos, la International Spring Cup y la Copa del Mundo en Francia, y por último el trofeo Princesa Sofía en España.